Cómo puedes ser tan bobo, bobo, bobo Creyendo que a ti te perdono si jodiste todo Entiendo que yo te obsesiono Fui tu mejor opción, te quedaste solo Cómo explicarte que no quiero, ya no creo en lo nuestro Echaste a perder esta última oportunidad Ahora te quiero lejos, no me vengas con el cuento Que ya cambiaste porque vos nunca cambiás Nunca cambias, nunca fuiste, honesto con todo lo que me hiciste Ya era hora de mover el switch, era ese puto chiste más grande que existe Con mi nenas estamos bien facheras, no hay rencor porque no vale la pena Con las perras salen sin cadenas, hasta que madrugues vamos viendo las caderas Cómo explicarte que no quiero, ya no creo en lo nuestro Echaste a perder esta última oportunidad Ahora te quiero lejos, no me vengas con el cuento Que ya cambiaste porque vos nunca cambiás Sé que te salve a amar, basta adiós A mí me salve dulce, me siento libre sin vos Esta flow a mí me luce al fin No olvides dedicarme en lo mío, enfocarme en mi arte Yo te di todo, no lo valoraste Con mucho gusto me empieces, sabes que te digo bye bye Cómo puedes ser tan bobo, bobo, oh Creyendo que a ti te perdono si jodiste todo Entiendo que yo te obsesiono Fui tu mejor opción, te quedaste solo Cómo explicarte que no quiero, ya no creo en lo nuestro Echaste a perder esta última oportunidad Ahora te quiero lejos, no me vengas con el cuento Que ya cambiaste porque vos nunca cambiás Si te lo des a la flor de Argentina, oh Yo te referencedo que te verkasen en lo nuestro Yo te lejos, Maybe I Have Nor 그맨 Zent République ガú A mi parada de Argentina, oh A mi parada Gracias.